Música Estamos en la Cátedra Optómica de Rehabilitación Sensorial Río-Motora y Análisis Posturográfico. Los medios técnicos con los que contamos son un posturógrafo fijo en el que vamos a evaluar las condiciones del equilibrio estático, evaluar si el sujeto tiene una alteración o un problema en su sistema proprioceptivo, en su sistema vestibular o en el sistema visual y gracias a ese análisis de los distintos componentes sensoriales y neurológicos del equilibrio vamos a poder planificar de forma coherente la rehabilitación. Muy bien. Consta de varias partes, en primer lugar es una cabina móvil, esta cabina móvil la podemos utilizar para hacer que el sujeto tenga algún tipo de trastorno o simular algún trastorno visual, hacer que el entorno visual se mueva respecto al centro de masas del sujeto. En segundo lugar tenemos una plataforma en el suelo que también se puede mover en fase o en desfase en función de lo que nosotros estemos buscando del centro de gravedad. Con esto lo que podemos hacer es entrenar la propriocepción, el sistema vestibular y el sistema visual de distinta manera. Podemos ver alguna muestra de entrenamiento, yo creo que es lo más llamativo. Por ejemplo, en este ejercicio lo que va a hacer es que va a desplazar el peso hacia atrás en el paciente y lo que le vamos a pedir al sujeto es que se mueva, es decir, que lleve el peso de su cuerpo y lo que vais a ver es como cuando yo me voy moviendo tanto el entorno como la plataforma se mueven, de forma que a mí me cuesta mucho mantener el equilibrio. Vale, o sea, van para hacer una rehabilitación a medida. El siguiente componente del posturógrafo es esta plataforma. En esta plataforma vamos a evaluar y tratar el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico requiere que el sujeto se mueva, que tenga un mayor espacio y en el contexto de la rehabilitación de problemas del aparato locomotor es al que más utilidad y más funcionalidad vamos a sacar, porque muchos de nuestros pacientes en estática se encuentran bien, no tienen problemas y es en esas condiciones dinámicas cuando se mueven, cuando hacen alguna tarea o algún gesto, cuando tienen algún trastorno relativo al equilibrio. El tercer elemento de la cátedra es esta tercera plataforma móvil que es la que podríamos llevar tanto a un terreno de juego para poder hacer análisis del equilibrio en un paciente que ha recibido un traumatismo en la cabeza y está un poco mareado y evaluar si realmente tienen un problema, como para hacer rehabilitación en cualquiera de las salas del centro o de forma ambulatoria. Para completar la dotación de la cátedra y para poder acercarnos un poquito mejor a los trastornos del equilibrio, contamos también con un sistema de evaluación del reflejo vestíbulo ocular. Este sistema, que se llama V-HIT, con estas gafas colocadas vamos a realizar una serie de impulsos en la cabeza y con eso vamos a medir cómo responde el ojo, gracias a una cámara, respecto a la rotación de la cabeza. Eso, que es un reflejo, el reflejo vestíbulo ocular, está muy relacionado con algunos de los trastornos que nosotros vemos en pacientes con dolor de cuello, por ejemplo, o en pacientes con problemas de oído y es otra de las herramientas críticas en el manejo o en la evaluación de los trastornos del equilibrio.